Buenas gente, aquí Sneakers en un nuevo video Hoy, Dogg es un diseñador del juego que es uno de los encargados de las últimas misiones Por Discord nos compartió un pequeño adelanto de la misión 3 En la misma tendrá una participación DJ Fee, el dueño de la discoteca y líder del comité de fiestas de la isla En ella nos dice que los niveles de calor han disminuido con el paso de los meses Si, un toque realista de la situación con esta fiesta Y obviamente a raíz de esto vamos a poder entrar al volcán en donde se encuentra el tan esperado bufra de fuego Lo más probable o lógica es que Fee ande en el bando de la EPFR verde También le agradezco como uso a Dogg ya que a mi me dio otros más pequeños adelantos de esta misión para compartirlos con ustedes La misma sigue en proceso de desarrollo Todavía tristemente no hay fiestas altas de la misión Obviamente necesitaré más noticias o spoilers les estaré informando Espero este video te haya gustado Deja tu me gusta, comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita para no perderte futuro contenido Feliz día para todos y hasta la próxima Adiós 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 Chau.